Si estáis tan enganchados a las redes sociales como lo estoy yo, os recuerdo que tengo Instagram, tengo TikTok y tengo Twitter, tenéis todos los links en la descripción para darme follow. Este juego que me engaña demasiado, todos los días me meten un engaño. ¿Con qué coño ha rebotado eso? ¿Qué coño hay ahí? Pues eso, aquí estamos. ¿Qué cojones acabas de hacer, tío? Nos llamo un Clash Royale, hermano. A ver, toma, te paso mi móvil. El otro está aquí en la calle conmigo. ¿Qué haces ahí, cabrón? Soy una planta. Tres one-taps al mismo tío, loco. Si tienes impactos, ven, que matamos a la osa. Está ahí, fuera. Piqueas rápido, tiras una impacto y le piqueo, la piqueamos los dos. El otro está parado. No, le he fallado y aún así se ha movido. Mira que... No, no, ni apoyo ni polla. Ni apoyo ni apoya. Vale, abren las aves de dinero, eh. Hermano, me deje, tío. Esta gente ataca cada uno por un lado, eh. Están brichando. Se ha metido uno, eh. No, se ha salido. Vea, se ha metido y se ha salido. Venga, hará sido, vale. Tengo info de mármol nomás. Buenísima, drogadiz. Aparcao. De dinero uno también. La mira abierta, por cierto. Sí, sí, la mira está abierta. Va para la puerta, va para la puerta. Lo ha ido sin punto, eh, chicos. Fenrir, plantetela atrás mío. Te cubro el C4. Yo te aviso, ¿vale? Está aquí, pegó a mí, Fenrir. Pegó a mí, pegó a mí. Izquierda. ¿Lo mata? Casi. Vuelve punta, vuelve punta, vuelve punta. ¿Qué? Qué está pasando? No juega. Madre de versever. Va a salir, va a salir, va a salir el Jager. Te veo con la... Mira, mira, mira. Mira, mira, Luis. Está de espalda, Jordan. ¡Te está co-de-paz! No había paz abajo, ¿no? No había paz abajo, ¿no? No había paz abajo, tío. No había paz abajo, tío. Está acostado el... El otro va es rojas. Sigue en garaje. Sigue en garaje. Muerto el de garaje, ¿no? ¡Meteros, meteros, meteros, meteros! Solo está el de dinero. Garaje debajo, menos uno. Un lucho azul por roja. Planta aquí. Planta puerta, eh. Muerto el de dinero. Me viene uno roja. Rojas, rojas. Rojas. Muerto. ¡Uy, chaval! ¡Aaah! Madre mía, eso es que... Buena, buena, buena. Buena, buena. ¡Uuuu! Se me acaba la habilidad, ¿vale? Ahora no la veo. Está justo la ventana. Vale, pone Gleimor. Venga, un post-prindic, eh. Te digo dónde está la Gleimor. Para el mutter, a ver. Espera. Vamos a entrar en prindic, eh. Venga, Ace, hijo de la grandísima. Borra ahora. Muerto el Ace, a tomar por culo. Vale. Mi jefe de ese porta. No, pues mira. Ahí es que voy. Sí, sí, sí. La verdad que... ¿Te han visto tirar la cámara o no? Es que la has tirado muy la puta. No. No, no me han visto. Y voy a matar al Termini y al otro. Betaceta, tienes a... Te echo el agujero para que... Dale, yo le doy a la derecha. ¡Levántame! Vamos para la derecha. Yo creo que va a ser mejor. ¡Me viene! ¡Me traes en cuatro! ¡Me traes en cuatro, mi hermano! ¿A quién? ¡No tengo! ¡Me traes en cuatro! Ah, no sé. ¿Es en serio esto, tío? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah, que me abriste la ventana! ¿Quién fue al Macarito? ¿Quién fue al Macarito? Me van a matar. Me van a matar, bro. Mira, toma. Buena miel. Una Maru, ¿verdad? Sí. Quiero ser tu Sugar Ray. Ser tu mi Sugar Mami. ¿Qué cojones? Zapatos. Sí, aquí, pero bueno. Voy a buscarme la vida porque... ¡Ah! Entro uno Bakery. Entro uno Bakery, corta para no sé qué. Buena PT7. Ahora sí que soy Ezio Auditor. Tienen Thunder, joder. Olí a uno de vida, tío. Tienes a tres tiros en la zona blanca. Uno en Drift. Uno en Drift y del paredes en blanco. Mira, el Thunder está. A la curarse de esa. A la curarse de esa también. A la curarse de esa también. ¡Pero cuánta gente hay ahí, tronco! Tío, pero ¿qué es esto? Se trata de la pared. Mira que puede salir mal en esta estrada. Hostia, ¿te has caído de la silla? No, a la derecha. Otra más a la izquierda. Pero tío, ¿dónde está, eh? Hay alguien que se ha caído de la silla, eh? Ah, está en... Ah, que tiene él. Sí. Esco la gente. Era por fiesta y el oliva por... Están todos arriba. Quiero comprarme un ordenador, necesito dinero, blip, blip, bla, bla. Pues mira, buscas un familiar cercano, tu tío, te pegas una denuncia de acoso o de cualquier cosa. Y nada. Y dinero, flip. Porque que se pueda defender tu tío en un juicio de que te ha metido mano o lo que sea. Lo tiene muy jodido. Encima, lo que he dicho. En agravantes. Con lo cual... Esto es todavía más duro. Porque claro, como tiene consanguinidad y supuestamente pues eso. Hay un abuso con un poquito de confianza. Pues... Ganáis seguro. A ver, Zora. Que te ha ido un poco, eh. Ponéis lo otro, ¿no? Qué bonito. Tienen guarden otra vez, tío. Pero ¿quién hace eso, tío? ¿Quién es tan autodidacto, tío? Ahí abajo. El Oryx. Va a estar en un C4 ya, mi gente. Real. Si, va a ser respawn. Si, 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 si. Ah, me maté a un pavo. Ah, ni me he dado cuenta. Hostia. Pues vale. ¿Qué haces, loco, Ed? ¿Uno es Injure? Te matas tú, cabrón. ¿Uno es Injure? La brecha y uno es Injure. Uno es Injure. Qué bonito, P3Z, por favor. No, pero... No, pero... Iba a ser una burrada que... Tienes que estar haciendo, pero las velas me duran mucho. Ahí. Uno menos, pum. Qué coño. Uno menos, mira. Tres, dos, uno. Ahí. ¿Ves? Sí, la verdad que... Fue buenísimo. Que tener abiertos los perros. Hola, TikTok. Eso sube a TikTok, loco. Que no sé, se verán seguro. ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! 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 Salud. ¡Jajaja! ¡Jajajaja! 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 Porque hay un arma... Oye... Porque hay un arma en el suelo flotando. En el dron de maestro. ¿Tiene amuleto de champion? ¿Por qué? Estás delantero, Ronda, eh. Adelante, se mueve. ¿Dónde? ¡Ah! ¡Está pegado! Bueno, me he cargado a otro. Estaba pegado a la izquierda, tuya. Ahí era un punto, pero eso es el pulso. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No hay aliada, tío. Joder, tú. Tío, qué malo, macho. Me podría haber matado bici-bici. ¿Por qué no le estoy dando, tío? No, hay otro, hay otro, hay otro. Hostia, ese C4, ¿cómo llegó hasta aquí? ¿Alguien me lo puede explicar? Mira, que se lo devuelvo, loco. A clase. No se... Olvídate, tío. A cuchilla, a cuchilla, a cuchilla. A cuchilla con el escudo puesto. Habla el cuchillo, a cuchilla. ¿Podría hablar con la llama que llama? Cabrones. Tres. Ah, vale. ¿Tú? A ti disparó por disparar y me ha malado. Esa es gilipayas.